Música Arrete, hoy yo me parezca más Azulí Jajajaja Saguí semona tu getonis Saguí dirí que se atrop mi man Hoy, hoy, yo sí cana me cal Hoy, yo sabía que no hay Anibido, no sé que es Naguí de colatros mi man Hoy, yo sí que ashterra gamba Hoy, hoy, yo sabía que no hay Saguí, no sé que es Alucidir Ata me tose y Aza vidios Ata que os sin Arrepios son Oguitmo creme que van añini Poruda, majo, me sere, me cadreve Aso más pesa, sus tumbo, que te jales Connum, le rupate, vos nadad, naray Ale, use, nevedek, no Arrete, seno, es nevedes Aso más pere, caro, hay No, pero diga, sus nodos, de detadible A ver, inicio, tal vez que Rezaño, que aquí, neva, sonay Hada, izate Sezen, ropa, di, muje, bus Adare, hazke, nujere Drone, mozka, jikame Hada, atase, da, gola, nu Acaba, mozka, zadro, que Zirra, mamada, embez, naida, zapida, leka, treba Alkirame, da, da, zapate Jamás, ya Oke Oke Are, posto, na, atalona, el ru Zereta, tamana, bet Zadalona, gira 平na, representi Didi Zang 2 Zang 6 2 Cré Zang 1 18 Próximously. la vida no cosa peco de lo que la de la nueva se sonre humo hermojere esta de los que susta tolpe por al que malvamos de rupe de orepo son más pedadita letmo que iramos de mertere y esa guise mona tu que tonis saquitirikis atrop mi man hoy hoy yo sí cana me cal hoy yo sabida que no el han ido en el seigues nagiré con la trop mi man hoy yo sí castra ha mal hoy yo sabida que no el ah 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 ah